¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y estos son marcadores de punta doble Que viene siendo la punta pequeña y la punta de brocha Trae 6 marcadores y trae los tonos pasteles Yo los compré más que nada porque yo quería Aparte quería calar esta marca que nunca la he utilizado Son marcadores de alcohol Yo andaba queriendo los Copics en tonos pastel Y no los he conseguido, nunca los tienen Siempre se las acaban cuando no hay Y resulta que encontré estos y dije bueno voy a comprar estos Y pues espero que me gusten y así ya no los compré los otros Porque vean, el precio regular era de $26 $25.99, o no, $27 sí $25.99 sí, $26 y yo los agarré en $7.77 Entonces básicamente $20 de descuento Y son 6 marcadores, básicamente me salieron como en un dólar cada uno Porque trae 6 Y los tonos que traen son estos que vienen siendo como un rosita Un, bueno este se llama vainilla, pero es como un naranjita Este, luz de luna que viene siendo un, el amarillo, el verde, el azul y el lavanda Entonces les digo, se me hicieron padres Y pues sí, por eso fue que los quise Y vean, son así Son básicamente, voy a mostrarles uno nada más para que lo vean así rapidito Entonces trae este tipo de punta Y del otro lado trae este tipo de punta Entonces se me hicieron muy muy bien Por ese precio les digo, fue que los compré Porque quería estos tonos Y pues aproveché porque los encontré en esos Y resulta que encontré un segundo paquete Y este paquete es básicamente lo mismo Pero estos son los colores hues ¿No usas? No sé No sé, no usas Pero sí, entonces estos son como colores más pasteles Y estos son más vibrantes Entonces bueno, agarré los dos paquetes Pues básicamente agarré por 14 dólares 12 marcadores de este tipo Y pues se me hizo muy muy bien Porque les digo, un solo paquete cuesta 26 dólares Y yo básicamente agarré dos paquetes por ¿Qué? ¿14? ¿15? Entonces se me hizo muy bien Eso, agarré esos dos Y los últimos que encontré fueron estos Y también los compré por lo mismo Por la misma razón Que estaban en oferta Estos eran de 27 dólares Y estaban en 8 dólares Y estos son de la marca de Windsor & Newton Son brush markers Traen 6 Y estos son los tonos esenciales Estos marcadores nunca los he calado Pero igual He escuchado que son muy muy buenos Pero la verdad es que 26 o 27 dólares Por 6 marcadores Pues sí se me hace un poquito elevado Pero pues qué padre Porque los conseguí en 8 Básicamente pagué como 1 dólar Y un 25 centavos por cada marcador Se me hizo bien Entonces bueno, me traje este Y les digo, son los colores clásicos Que viene siendo el azul Verde, amarillo, rojo Y el café Y el negro Sí Entonces bueno Pues están padrísimos Entonces son los colores que trae Igual Estos son marcadores también de alcohol Y son de doble puntilla Y aquí te marca el El tipo de este Trae de chesosep Y trae de fresh nail So ve este Trae así de brocha De de brocha Y puntilla así de chesosep Entonces se me hicieron Súper, súper padres So, bueno Luego ya les estaré haciendo reseñas De esto Si gustan ver eso Pues esto lo estarán viendo muy pronto Pero sí Entonces estoy súper contenta Porque voy a poder calar Marcadores de otras marcas Que se supone son muy buenas Y yo la verdad No los hubiera comprado Si no hubieran estado en especial Porque la verdad es que Pues para calarlos Tan carísimos La verdad no, verdad Pero por ese precio Pues sí se me hizo Se me hizo bien Se me hizo decente el precio Para lo que es Pero eso fue mi haul del día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Y bueno Si quieren ver La reseña más a fondo De estos marcadores O de estos Inclusive de las plumas Que voy a hacer una reseña también Pues nos vemos en un próximo video Y les estaremos dando Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos